Ser positivo en un mundo donde todo cambió no es solo la actitud correcta, es ante todo una obligación, y no lo tomes como un dogma presionado o una intención con máscara de camisa de fuerza. Ser positivo es la columna vertebral de quienes miran el horizonte con optimismo y esperanza. Fácil no será, pero imposible tampoco. Ser positivo en época de cambios radicales es la magnífica oportunidad de mostrar nuestra evolución, que deseamos una nueva conciencia y que amamos la vida y el planeta que nos comía. En esta segunda parte te doy algunas pautas para que tu positivismo sea una de tus mejores obligaciones, porque tienes derecho a un nuevo amanecer con infinitas posibilidades para mejorar tu vida. La mayoría de los mensajes que recibo a diario, tienen que ver con el caos interior, que se experimenta cuando literalmente se acaban las baterías del positivismo, al sentir en apariencia una realidad igualmente caótica donde imperan las situaciones negativas. No podemos negar del todo que esta humanidad en su proceso de evolución, proyecta situaciones que connotan mentira, desorden, crisis económica, corrupción y en general la ausencia de aquellos valores que en el pasado eran la base de una comunidad más armónica y en paz. Es probable que muchas de las situaciones que nos generan desequilibrio, desánimo, tristeza y a veces hasta sentimiento de impotencia, no las podamos cambiar, fundamentalmente porque no nos corresponde. Pero también es importante reconocer que el negativismo, al final del camino, no conduce a nada bueno, y que las situaciones adversas pueden servir para forjar nuestro carácter, ser más creativos y potenciar el divino poder del libre albedrío, para salir del caos y proponernos otra realidad desde la mente y el corazón. Desde ya te sugiero que te grabes esta declaración, que servirá no solo para tus actos conscientes, sino también para tu inconsciente. Las actitudes y conductas que tomamos ante momentos difíciles, son las que definen nuestro bienestar. No cabe duda que el esquema y los paradigmas de la sociedad moderna, han hecho que vivir sea más difícil. El estrés, los niveles de ansiedad y las presiones a las que somos expuestos diariamente, han generado que la mente pueda no ser tan saludable, aunque cuidemos la salud del cuerpo. Una emoción mal manejada, produce de inmediato enfermedad, y eso precisamente es lo que debemos evitar por encima de todo. que la vida de 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 la vida. Las cosas materiales se pueden recuperar, las deudas se pueden negociar, los negocios fallidos pueden renacer. Pero, lo que perdemos en salud, jamás podrá ser recuperado, y la cuenta de cobro puede ser muy pero muy alta. El reto es concreto, asumir actitudes y conductas que ayuden a mantener nuestra mente positiva y saludable, a pesar de las circunstancias adversas que estás viviendo actualmente. De eso se trata la magia y la co-creación de la realidad. Quiero entonces invitarte a un viaje donde te imagines y vivas desde tu ser interior esas actitudes y conductas que serán un gran aliado en tu recuperación anímica. Simplemente, acógelas para tu beneficio y ponlas en práctica. Posiblemente, no te devuelvan el dinero perdido o los sueños que se cayeron, pero, ¿qué tal que sí? Continuemos. Te recuerdo nuestra premisa vital, invitarte a un viaje donde imagines y vivas desde tu ser interior actitudes y conductas de oro que serán un gran aliado en tu recuperación anímica. Simplemente, acógelas para tu beneficio y ponlas en práctica. En esta segunda parte del proceso, te voy a sugerir las tres últimas actitudes. Cuarta actitud, por ley de compensación, haz algo por los demás. Está demostrado. El valor terapéutico del servicio a los demás es extraordinariamente maravilloso. Cuando permites que la mente se ocupe del prójimo, de sus necesidades, de sus problemas, sin asumir necesariamente el papel de salvador. El espíritu de ayuda o apoyo se tornará en satisfacción profunda y gratificación personal. Eso, te hace sentir en positivo y pone energía magnífica a todo tu ser. Con el tiempo, te darás cuenta que el espíritu individualista y egocentrista empezará a molestar tu interior. Aunque no lo creas, salirse del centro, adoptar otro guión por fuera de tus propias necesidades, no solo te hace sentir positivo o positiva, sino mucho más humano. Con el tiempo, la realidad te recordará que no puedes con todo ni con todos. La vida te recordará que también te cansas, te agotas y que el estrés te puede consumir. Llegará entonces el momento en que reconocerás que el espíritu de servicio es un verdadero antídoto para no caer en la enfermedad como consecuencia del estrés existencial. Siempre existirá alguien que necesite de ti y de tus conocimientos. La quinta actitud de oro, para que sigas estando en positivo, muy a pesar de la adversidad es... Tener confianza y fe sólida es, mis queridos amigos, el verdadero capital emocional con el que manejarás la vida. La confianza es necesaria tanto para los asuntos más pequeños como para los mayores. Se requiere confianza y fe para la economía, la superación personal para alcanzar las metas y vencer tus limitaciones. La fe no es asunto de religiones. Entendida como confianza persistente, sustenta todos los asuntos humanos. Al dar confianza, te vuelves más confiable para los demás. Al construir relaciones humanas basadas en la fe, la vida tiene más sustentabilidad emocional. Cuando das confianza, puedes solicitar ayuda si lo consideras conveniente. Pedir ayuda no te hace menos, al contrario, te humaniza. Siempre lo repito una y otra vez. Dios en ti nunca te abandona. Hay un plan perfecto para ti. La divinidad en tu ser te dará luz en el camino. Confía y cree. El mayor logro en tu vida no será por tu fuerza, sino por el poder invisible que te apoya. Dios en ti nunca te abandona. Hay un plan perfecto para ti. La divinidad en tu ser te dará luz en el camino. Confía y cree. El mayor logro en tu vida no será por tu fuerza, sino por el poder invisible que te apoya. Entonces, en este momento de paz y de armonía, te invito a que repitas desde lo más profundo de tu ser. Mi fe es sólida y constante, y me hace reconocer que no tengo límites. Mi fe es sólida y constante, y me hace reconocer que no tengo límites. Descansa un poco. Suéltalo. Respira profundamente tres veces desde tu nariz. Toma el aire profundamente. Suéltalo lentamente. Toma el aire. Suéltalo. Toma el aire. Suéltalo. Continuemos. En este momento te voy a sugerir la sexta y última actitud, para que conserves el positivismo a pesar de la adversidad. Mucha atención. Busca una salida, y trabaja para encaminar tu vida hacia donde quieres ir. Es probable que en este momento de tu vida, el presente que experimentas, puede estar sumido en una mala situación. Pero siempre se puede hacer algo para que el futuro sea diferente. traza un plan, que te haga salir de la adversidad, aunque no se pueda conseguir al muy corto plazo. Pero el simple hecho de que hagas el ejercicio mental de un plan alternativo, te saca inmediatamente de la mala vibración del miedo, y te empodera energéticamente. Es una decisión práctica, pero al mismo tiempo mental, y esa es la energía que transmitirás. Recuerda el famoso pensamiento de Albert Einstein, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Muchas veces, las pequeñas acciones continuas, pueden cambiar una vida a corto plazo. Lo importante, es tener claro hacia donde quieres ir, y empezar a caminar el sendero de lo posible, con magia y entusiasmo. Entonces ahora, desde este ambiente de armonía total, te sugiero, que repitas desde lo más profundo de tu ser interior. Todo en mi vida es perfecto, y la salida a mi difícil situación, hace parte de esa perfección. Todo en mi vida es perfecto, y la salida a mi difícil situación, hace parte de esa perfección. Todo en mi vida es perfecto, y la salida a mi difícil situación, hace parte de esa perfección. Adoptar una posición optimista y positiva, muy a pesar de las dificultades y contradicciones, hace parte de la evolución humana. Es un recorrido de aprendizaje, y depende de cada uno, tener la suficiente inteligencia emocional, para abrazar el cambio, y renacer de las cenizas. Si deseas un tema en particular, para desarrollar y apoyarte a través de una meditación, visualización creativa u oración, puedes sugerirlo en los comentarios. Si te ha gustado este video, me gustaría que hicieras click en me gusta. Inscríbete a mi canal, y sugierelo a tus amistades y contactos. Gracias. Gracias. ¡Infinitas gracias! Gracias. 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 Gracias.